Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, yo soy Ernesto, estos perfumones y hoy os traigo un perfume, un recién lanzamiento que además hablé de él en un magazine, en el apartado de novedades, os he hecho el spoiler también, que es la cost original, no vamos a ir con tonterías, lo habéis visto perfectamente en el nombre, en el título y en la miniatura, pues bien, el Lacoste original es una recreación del perfume de la Eau de Toilette que salió en precisamente en los años 80, creo que fue el año 84, donde cuando se lanzó este perfume, yo en el año 84, que tenía pues 19 añitos, tenía y estaba estudiando en Valencia, yo he llegado a utilizar dos, tres frascos de este perfume, además tenía un amigo que tenía una tienda de su familia, tenía una tienda de ropa deportiva y tenían incluso un córner de Lacoste, o sea, es un perfume que me es muy familiar, lo he usado, pero no ha sido de mis perfumes favoritos en esa época, luego al año siguiente Massimo Dutti lanzó la Eau de Toilette clásica de Massimo Dutti y años más tarde, pues salieron otros perfumes como Agua Fresca, Adolfo Domínguez y todo esto, pero sí, sí que lo recuerdo perfectamente y he tenido pues dos o tres, dos o tres frascos y tenía una miniatura que la estaba buscando porque quería, quería enseñarosla, pero no la he encontrado, no sé dónde, tenía una miniatura de Lacoste de esa época y bien, yo el recuerdo que tengo de este perfume es el recuerdo de un de un Fouger de la época, pero no era un Fouger muy escandaloso, el recuerdo que tengo precisamente era de que me gustaban más otros perfumes porque eran más escandalosos, entonces yo no decía que proyectaba más, no, estos términos no los utilizaba, pues lo sentía más, lo notaba más, pero bueno, vamos a analizar, vamos a analizar lo que es el Lacoste original, lanzado ahora en 2024 como una novedad nostálgica, una novedad nostálgica porque, porque además el frasco lo han recreado, lo han recreado totalmente, la caja, pues blanco y verde, muy de la época, o sea, intentando recrear lo que fue el, ese perfume clásico con el blanco y el verde, el cocodrilo típico de Lacoste, arriba igual y la caja es muy chula, la verdad es que es una caja muy chula, yo recuerdo que era más pequeñito el frasco, no sé si es que tenía menos mililitros o es que era más ancho, no lo recuerdo exactamente, y vamos a abrir, vamos a abrir y el frasco pues también lo mismo, recreando también el blanco y el verde por los costados, luego estaba también la, había una versión que era Sport, Lacoste o Sport, que ese, creo que tuve solamente un frasco de este, pero bueno, es concentración o de parfum, Anne Flipo es la perfumista, creo que hay otro perfumista también, además de Anne Flipo, el tapón sostiene perfectísimamente, va muy con click y cierra perfectamente, y el atomizador, como podéis ver, funciona muy bien, muy bien, sin ningún problema, y como por los costados se ve el líquido, y si lo podéis apreciar, lo he utilizado bastante, lo he utilizado bastante, estos días, pues cuatro, cinco, seis días, no recuerdo exactamente, y muy bien, es concentración o de parfum, y aquí tenemos un perfume de la familia Fougère, es un Fougère, un Fougère amaderado, pero es un Fougère, bergamota, cardamomo y pimienta rosa en la salida, lavanda y esclarea en el secado, y en el fondo tenemos patchouli, sándalo, amber extreme y abatonca, el ADN clásico de la, del Lacoste clásico, está, está aquí, pero actualizado modernizado, pero modernizado, es una recreación moderna, actual, del Lacoste clásico, no es que tenga yo un recuerdo 100% como pueda tener de otros perfumes, pero sí, sí que recuerdo un poco, os puedo decir que ese tenía una salida, una salida cítrica bastante punzante, este no la tiene, este tiene una salida, una salida más equilibrada, más actual, especiada, y es además con un toque especiado más marcado, aquí tenemos, tenemos el dulzorcito del cardamomo, ese picantoso un poco de la pimienta rosa y la bergamota, y todo este conjunto nos dan una salida, una salida cítrica, pero realmente muy equilibrada, muy compensada, equilibrada, que no molesta, pero que es muy agradable, es muy agradable, he escuchado a alguien que lo ha probado y que la salida no le gustaba, a mí sí que me gusta, a mí sí que me gusta esta salida, está muy bien, esta puesta en escena, esta puesta en escena destaca lo que es el tema especiado, como os decía, como os decía, más que el tema, que el tema cítrico, en cambio, el, recuerdo, el, el clásico que era una salida mucho más, mucho más cítrica, con una lima, creo recordar, muy, muy punzante, muy, muy ácida, en cambio aquí, aquí quizá una puesta en escena así hubiese sido un poco, un poco desfasada, la, esto va evolucionando, el perfume va evolucionando hacia lo aromático, lavanda, esclarea, limpia, un poco jabonosa, masculina, pulcra, es un perfume que desde luego va totalmente por el tema masculino, ya sabemos de que muchos dicen que todos unisex, pero realmente yo huelo, yo huelo este perfume y huelo un perfume muy masculino, la verdad, que queréis que os diga, con una lavanda y una esclarea que le dan un toque muy aromático, muy aromático y muy marcado, muy marcado, aquí tenemos menos verde, tenemos un secado menos verde que tenía el, el perfume original, por lo que yo, por lo que yo recuerdo además, aunque tenga este secado, aunque tenga este secado muy aromático, limpio, incluso un poco jabonoso, como os decía, marcado por esas notas, lavandas, clarea no tenemos un perfume vieja escuela, olvidaros, no, es bastante actualizado, han sabido recrear ese ADN, pero trayéndolo al siglo XXI tú hueles esto y no estás oliendo un perfume de los años 80, no, no estás oliendo un perfume de los años 80, estás oliendo un perfume actual pero con esas, con esas reminiscencias, lo que yo digo, un fougier moderno, un fougier actual, es menos barroco, es menos complicado es más minimalista, no tenemos tantos giros y tantas cosas como tenían los perfumes, los perfumes de antes, estos fougiers de los años 70, 80 poco a poco van saliendo los toques del fondo, del fondo con notas amaderadas, pero notas amaderadas cremosas tenemos, tenemos sándalo, tenemos, tenemos también el patchouli, perdón, se me había un poco el patchouli le da un toque, un toque verde un poco oscuro, casi terroso el sándalo, es un sándalo cremoso, es un sándalo amaderado cremoso, junto con el abatonca, que mantiene un poco ese toque balsámico y un poquito dulce, pero no es un perfume extremadamente dulce, no tenemos, no es un perfume normal, no es un perfume dulce, pero tampoco es un perfume tan astringente, tan seco como eran los perfumes de aquella época, el amber extreme, este ambroxan, este ambroxan, pues lo que hace es darle un poco más de potencia al toque amaderado, aunque os tengo que decir que no es un perfume que expanda una barbaridad es un perfume bastante contenido, es un perfume que no llena, no llena habitaciones, pero se deja sentir no, no pensemos, no pensemos que es un perfume de que pase desapercibido estos días lo he llevado, incluso el sábado por la noche fuimos a cenar en familia y me comentaron que había un huele, o sea, me lo comentaron o sea, no dije que era un lacoste, no dije que era un perfume sino simplemente pues me lo comentaron y ya está una diferencia con respecto a lo que yo recordaba es que el perfume que yo recordaba antiguo, el original era muy musgoso y en cambio aquí no noto ese toque, ese toque musgoso por tanto, como podéis ver, tenemos un perfume con una estructura fougere, pero muy modernizada muy modernizada, que te recuerda a ese perfume de hace 40 años pero muy, muy llevado, muy llevado a los tiempos a los tiempos actuales hablemos un poco del rendimiento no es un perfume que ya os decía, no es un perfume muy proyectón no, es un perfume que expande de una forma moderada una hora, hora y media luego se va retrayendo, se va retrayendo a una burbuja personal donde está bastante tiempo está bastante tiempo hasta las 5 horas y media cercana a la sexta hora lo puedes ir notando poco a poco se va retrayendo se va retrayendo poco a poco pero aún a las 5 horas y media no está a ras de piel a partir de ahí, 5 horas y media cercana a las 6 horas ya pasa a ras de piel y se pierde a la séptima hora aproximadamente esta es la experiencia que yo he tenido en estos días que como podéis ver, os lo vuelvo a enseñar he bajado bastantes mililitros porque lo he utilizado mucho lo he utilizado mucho por tanto yo pondría una vida útil de 7 horas evidentemente si nos aplicamos en ropa estiraremos un poquito ya lo sabemos y todo esto es masculino no es un perfume femenino no es un perfume unisex olvidémonos es un perfume masculino punto no es que no no da opción no da opción este este secado tan tan aromático la verdad es que es que yo me queda raro en una mujer pero bueno cada cual que haga lo que quiera por supuesto primavera y verano primavera y verano es cuanto mejor se desarrolla a principios de otoño no es un perfume que yo vea que yo vea adecuado para el invierno porque le falta le falta densidad le falta intención tampoco lo veo un perfume muy nocturno aunque en verano sí por ejemplo yo lo he utilizado lo he utilizado tanto para ir a trabajar como para salir a cenar a cenar de noche estos días estos días que hace calor que hace calor no es un perfume juvenil os he dicho que es un perfume actual pero evidentemente es un perfume un poquito maduro un poquito a partir de 25 o 30 años lo vería yo no es un perfume que vaya a llevar a gusto un chaval de 17 o 18 años al menos esto es esta es mi opinión y ya sabemos que todo es muy relativo y que no no hay que tomarse las cosas un poco al pie de la letra es una guía es aproximadamente una guía de lo que yo os digo es una recreación muy conseguida muy bien hecha y muy actualizada de lo que fue ese Lacoste ese Lacoste de original de 1984 que fue un poco el que comenzó el que comenzó pues la historia de los perfumes de los perfumes de Lacoste yo veo un que han querido hacer una cosa muy similar a lo que ha hecho Massimo Dutti con el 1985 que también le ha salido muy bien a Massimo Dutti con Anne Ayo pues aquí con Anne Flipo y que realmente está muy bien pero el precio creo que está sobre los 60 euros aproximadamente supongo que que bajará un poco bajará un poco el precio es caro es barato esto es una cosa que podéis que tenéis que verlo vosotros supongo tal como están los precios actualmente de diseñador comerciales pues ya lo sabemos aunque siempre los perfumes de Lacoste siempre han sido un poquito más económicos yo creo que es el perfume de Lacoste más caro más caro que tenemos y espero espero que con el tiempo con el tiempo baje baje un poco está yo lo he comprado en Druni está en Druni está en Primor está que están en todas partes lo podemos probar hay testers entonces yo os aconsejo que si os interesa si tenéis curiosidad lo probéis lo probéis en piel lo probéis en piel que no es lo mismo que probarlo en por supuesto en papel secante y nada más esta ha sido la novedad nostálgica de Lacoste original volviendo a 1984 con este este perfume espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejadme un like dejadme comentarios si lo conocéis si usasteis el anterior el original que os decía de 1984 y todo esto y lo que queráis ya sabéis si no estás suscrito pues me encantaría que lo hicieras nos vemos en el próximo vídeo un placer como siempre hasta luego